Senadores exigen medidas radicales para solucionar de manera definitiva la crisis de Electricaribe que podría llevar a la costa atlántica a vivir en la penumbra. Aseguran que hasta ahora la respuesta solo contempla pañitos de agua tibia. Como una medida transitoria, Caplaza un posible apagón en la costa caribe, así calificaron algunos congresistas el pago hecho por Electricaribe a XM. Es hora de que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Santos, del ministro de Hacienda y de Minas y Energía, resuelvan una problemática que la costa caribe ha llegado ya a su límite de la paciencia. Vamos a pedir que si se llega a dar la intervención de Electricaribe, sea con fines liquidatorios. Y que lo que queremos es precisamente que la empresa se estabilice para que pueda ser entregada a otros operadores. Electricaribe tiene un nuevo vencimiento por 40.652 millones de pesos, que deberá cancelar a XM el próximo 16 de noviembre. Que en este mismo mes de noviembre, Electricaribe debe dar garantías por cerca de 120.000 millones de pesos. Teniendo en cuenta que se le genera ahora un déficit fiscal Electricaribe con la prohibición del coro de la reconexión en los estratos 1, 2 y 3, pues cada día nos aumenta la preocupación. Electricaribe tiene gasto encerrado y tendrá que explicarle al país, ya no más dilaciones. Tarde o temprano van a suceder esos apagones y vemos también por parte del gobierno un silencio que nos preocupa. Son más de seis citaciones que se han hecho por parte del Congreso de la República y que tan solo han hecho es un saludo a la bandera. Un irrespeto no solo con el Congreso, sino también con los compatriotas que hoy están sufriendo esta difícil situación. Son cerca de 10 años que llevan los usuarios padeciendo por un mal servicio. Y hasta ahora la amenaza de un apagón aún está latente. Por eso los congresistas insisten que la mejor solución es la intervención del gobierno. Yo creo que debería liquidarla, porque si una empresa no está en capacidad de prestar sus servicios bien prestados, una empresa de servicios públicos, pues hay que reemplazarla, hay que tomar una decisión seria al respecto. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Es que como son españoles, entonces aquí nadie se atreve a ponerle el gato a los extranjeros. El gobierno debe intervenir sin criterios politiqueros y que se haga un estudio y un análisis de cuál sería la entidad competente para el que preste un servicio de óptima calidad en el Caribe colombiano. Le pedimos al gobierno nacional por enésima vez, por milésima vez, que la intervenga, que coja las riendas de este tema de la distribución de energía en la costa para que nosotros no estemos despensas en bajar nuestra competitividad. La costa le produce más del 20% del PIB a este país y no se le devuelve más del 4%. Por su parte, la viceministra de Energía asegura que se están tomando las medidas. Son 10 años en los que no se han hecho las inversiones necesarias para mantener la infraestructura que se requiere para prestar el servicio de energía en el Caribe en condiciones de calidad y continuidad como se lo merecen las personas del Caribe. Son 12 millones de colombianos en los siete departamentos de la costa Caribe que esperan una solución definitiva al problema energético antes de finalizar el año.